La patrulla de la Policía Nacional en Arauquita disparó contra los dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta porque al parecer intentaron lanzar una granada contra los uniformados. Autoridades investigan a la persona de nacionalidad venezolana. El comandante del Departamento de Policía Arauca dijo que en el municipio de Arauquita se adelantaban unos operativos y que se presentó un intento de lanzada de una granada contra una patrulla de la Policía Nacional. Se venían adelantando algunas actividades de registro en el sector. Allí la información que reciben los uniformados es que se presenta un intento de lanzamiento de granada contra la patrulla que estaba realizando la actividad. En ese ejercicio uno de nuestros uniformados acciona su arma y le causa un impacto a la altura del hombro al tripulante de la motocicleta. Cuando llegan al lugar efectivamente encuentran que la moto es conducida por un menor de edad, el tripulante es un mayor de edad que no es ciudadano colombiano sino venezolano y en la zona de lo que se encontró que arrojó este individuo se encuentra una granada de fragmentación. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, al parecer uno de los capturados quedó en libertad. Sí, estamos verificando porque un tema parece que de tiempos hace que no se materialice la captura formalmente. Estamos revisando el proceso para, digamos, porque aquí no termina todo el caso y la investigación continúa. No, finalmente porque existe una acción previa y bueno, ya serán nuestras autoridades judiciales las que determinarán el paso a seguir frente a esta situación. Las autoridades de Arauca investigan si la persona de nacionalidad venezolana que iba de parrillero en una motocicleta fue quien intentó lanzar la granada contra la patrulla. No lo podríamos señalar así, pero, digamos, el hecho previo donde resulta herido un policía y luego se presenta esta situación, pues será motivo de análisis en la investigación. Las autoridades reportaron que el menor de edad era quien conducía la motocicleta. Hay un menor de edad, sí, efectivamente era el conductor de la motocicleta. También tengo información y los mismos policías distinguen a estas personas que algunos trabajaban allí, pero no quisieran indilgar responsabilidades, sino dejar que sea la propia investigación la que determine si ellos son responsables de este hecho o no. Lo cierto es que allí los uniformados le encuentran, se dan cuenta en el momento en que el tripulante de la moto arroja un elemento que cuando se verifica resulta ser una granada de fragmentación. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Giovanni Huitrago, dijo que esto no es ningún falso positivo. No, aquí no hay ningún falso positivo, porque es que hoy en día esos temas ya han sido superados. O sea, aquí no estamos inventando un procedimiento. Nosotros no tenemos granadas escondidas acá para mirar a ver a quién se le pone. No, tiene que ser la situación de momento real, tal cual como ocurren las cosas, y así tal cual se tienen que atender. Yo respeto, digamos, la posición de la familia, pero será la justicia la que determine, digamos, qué fue lo que ocurrió en este evento. En el municipio de Arauca se llevan las audiencias de los dos jóvenes capturados en el municipio de Arauquita.